Es una pelea muy buena, muy interesante. Jacobs es un excampeón, que ahora ya es campeón otra vez, viene en una etapa de su vida después de haber vencido al cáncer, después de haberle dado a Golovkin una pelea durísima, recupera el título de otro organismo y ahora viene una unificatoria con el Canelo, entonces sin duda alguna el 4 de mayo será una pelea muy interesante, una gran prueba para el mexicano. Jacobs es un boxeador muy fuerte, pega duro y aguanta. Viene hacia adelante, pero son los elementos precisamente que le dan al Canelo una gran oportunidad de lucir, porque el Canelo está en la mejor etapa de su carrera, es un boxeador maduro, muy fuerte y está muy motivado porque está en el tope del mundo, entonces tiene gran responsabilidad de mantenerse como el número uno del mundo. Es la oportunidad de su vida, el vencer al Canelo sería consolidar una carrera y tomar grandes retos para el futuro, es lo que todo mundo busca, vencer al mejor que es el Canelo Álvarez y pues es una oportunidad que estoy seguro que no va a dejar ir, que está preparando a todo y pues los tendremos pronto aquí para presentar la pelea, entonces vamos a ver qué pasa. Es el Cinturón Maya espectacular, lo vamos a anunciar este viernes que vienen a la conferencia de prensa, estamos trabajando en un diseño que realmente, la verdad cuando salió el huichol fue muy difícil cubrir las expectativas del huichol, el chapaneco las cumplió y ahora estoy seguro que el Cinturón Maya para el 4 de mayo, el 16 de septiembre va a cubrir y tal vez pasar las expectativas que se tiene para el Adolfo López Mateos. Pues se tiene jade, se tiene oro, se tiene plata, elementos muy importantes de la cultura maya y una serie de activaciones alrededor muy interesantes. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.